¿Qué es Televisa? El mensaje de superación. Esta historia mexicana tiene como trama central la conexión entre dos mujeres, Valentina y Nora, quienes tienen dos temperamentos totalmente diferentes, pero cuyo sueño es el mismo, triunfar en el diseño de moda. Sus destinos se cruzarán después de un accidente aéreo en el que mueren varias personas, aunque las familias ya estaban entrelazadas anteriormente a través de varios secretos que desconocían. Veremos como el amor será un componente muy importante en la historia, protagonizada por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias. Junto a los protagonistas estará Ana Belena y Osvaldo de León, y como los antagonistas que van a tratar de impedir que los protagonistas encuentren el amor y alcancen su desarrollo profesional, se encuentran Ale Mula, Adrián Di Monte, Cris Pascal, Marta Julia, Francis Ondiviela. Contará con 120 capítulos y nos asegura que conquistará a las audiencias que disfrutan de este tipo de contenido, pues aunque está apegado a lo clásico es a la vez una historia innovadora y fresca. Esta producción está basada en una telenovela portuguesa cuyo título original es Meu Amor, de Antonio Barreira, ganador de un Emmy internacional. El tema musical de esta historia es un amor a la medida. No se pierdan este estreno a partir del 26 de abril en la noche, por Televisa. ¿Les ha llamado la atención la historia y el elenco escogido para esta novela? ¿Les ha gustado? Les agradecemos. Compartan con nosotros sus ideas y opiniones en los comentarios. Los invitamos a formar parte de este su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.